Todo indica que llegó el final, que su casi medio centenar de goles no van a incrementarse en nuestros arcos. Una drástica sanción del tribunal le baja el pulgar y provoca un final inesperado. No es la mejor forma de irse, pero bueno, ya está. Es la primera vez que me pasa. Es más, cuando tuve que ir a declarar por el tema mío, no sabía qué decir porque era la primera vez. Fue una denuncia muy fuerte. La infracción que hago también, no le quiero pegar en la nariz, me lo quiero sacar de encima porque él me estaba agarrando también en el área. Y desgraciadamente voy y le pego la nariz, pero mi intención no era esa. Con un adiós en puertas, estamos obligados a mirar atrás y ver qué hay para contar. 14 meses, goles y más goles. Y claro, un título que está grabado para siempre en la memoria de sus protagonistas. Tengo muchísimas cosas para contar. La sudamericana, Copa Libertadores que no jugué, pero estuve en el equipo. Pero creo que más es el campeonato. Y grité más, creo que lo grité más fue cuando salimos campeones. Y el más lindo fue con Potosí, cuando hice una media chilena. Y bueno, también hace poquito también con Iberoamericana que le pegué afuera del área y la meto en un ángulo. La verdad que hice lindos goles. Fue el técnico que me parió la puerta para que esté en el club, en el equipo, donde él, la verdad, de un primer momento fue muy sincero. Y bueno, gracias a Dios pude estar en el equipo de él, ¿no? Y contentísimo porque es una buena persona, ¿no? Muy buen jugador, aparte, una buena persona. Y no me voy a olvidar nunca de él porque, bueno, lo conocí el año pasado y hasta el día de hoy también estamos haciendo goles juntos. Tanto con él como con Ale La Rosa, que siempre estuvimos los tres arriba. Y la verdad que no entendemos muy bien, ¿no? Bueno, Jeló. Ese también fue es una persona que cuando llegué me ayudó muchísimo. Y bueno, siempre me estaba al lado de él porque, bueno, con él conocí también Bolivia. Conocí a la gente. Bueno, también otro puede ser este año Chavito Villalba, que yo no lo conocía. A Nicolás, a Limer Morejón. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recolardo, es algo que vendrá. Entonces, son miles, o tal vez más las razones, las que en este final con sensación a despedida, hacen que el goleador diga adiós con una sonrisa en la cara. Si me voy, me voy a ir muy contento por todo lo que viví, lo que pasé acá en Bolivia. Y contento también porque, bueno, me llevo un título y puede ser dos, ¿no? Dentro de poquito, muy poquito. Así que, obviamente voy a extrañar, ¿no? Voy a extrañar porque hice muchos amigos acá. Pero lo importante es que nunca lo voy a olvidar, ¿no? Como a los 14 años, a hacer maletas, en busca de convertir en realidad más sueños. Todos ligados a una pelota. Un día fue Niels, y hoy el sueño tiene un rótulo más grande. El sueño es ir a jugar a Europa. Porque, bueno, estuve un mes allá y por el tema de los cupos y del extranjero no pude quedar, ¿no? Y hoy mi objetivo es tratar de irme a jugar allá y hacer un buen papel, ¿no? En el final encontramos mil deseos de volver, inclusive sin haber partido. Cuando me vaya, me va a doler muchísimo, ¿no? Porque siempre que me voy, dejo muy buenos amigos y después no lo puedo ver, ¿no? Me pasó también cuando era muy pibe. Me fui a los 14 años de mi casa y perdí muchos amigos, ¿no? Pero lo importante es que ojalá algún día pueda volver a encontrarnos con todo ello. Pensaba en los buenos momentos que tuve junto a ti Y cada mañana despierto, pero tú no estás aquí Quisiera saber si al menos tú me extrañas así Parece que la nostalgia se ha apoderado de mí Y cada mañana despierto, pero tú no estás aquí Y cada mañana antes de mí